Muy bien, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día más de vida. Vamos a iniciar ubicando todo en las manos de él, pues para que él sea el que tome el control de todo este día, nos permita actuar de la mejor manera y que todo lo que hagamos, pues él se vea reflejado. Voy a compartir la pantalla. Ahí tenemos la pantallita y nos dice la oración de esta mañana, recordando que estamos exaltando un poquito, recordando a Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Uno de los bases principales de las hermanas dominicas, de Nuestra Señora de Nazaret, uno de los fundadores de la Orden de Predicadores. Recordemos y empecemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a hacer nuestra oración con las siguientes intenciones, pidiéndole a él. Santo Domingo, haz que vivamos con alegría, ayúdanos a crecer en santidad. Enséñanos primero a contemplar y después a enseñar, a predicar siempre y en todas partes, y que no pasemos los días de nuestras vidas sin leer la Lidia. Padre Domingo, Santo de Dios, bendice a la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa y envíeles abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. Intercede por todos los jóvenes que se encuentren en Cristo un modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio la luz que los oriente al camino de la vida. Por estas intenciones, por aquellas que estoy seguro que ustedes tienen en su mente, en su corazón, porque el Señor vea cada día nuestras vidas y provea de lo necesario, sobre todo en nosotros, esa luz, ese discernimiento, vamos a decir lo que vemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Muy bien. Vamos a ver, el día de hoy, el día de hoy pues tenemos una partecita más de Santo Domingo para conocerlo un poquito más a él, conocer todo su trabajo, todo su servicio que él ofreció, ¿verdad? Vamos a ver. El día de hoy tenemos un poquito sobre la semblanza espiritual de Santo Domingo de Guzmán. Durante la noche, nadie más perseverante en velar en oraciones. Por las noches se detenía en llanto y por la mañana le inundaba la alegría. Consagraba el día a su prójimo y la noche al Señor, convencido como estaba de que el Señor ha venido durante el día de su misericordia y de noche su cántico. Lloraba muy abundantemente y con mucha frecuencia. Las lágrimas fueron para él su pan de día y noche. De día sobre todo cuando celebraba con frecuencia o diariamente la misa solemne y de noche cuando velaba más que nadie en constantes vigilias. Tenía la costumbre de pernoctar muy frecuentemente en las iglesias, es decir, andar por las noches, hasta el punto de que apenas o muy raramente parece que tuvo un lecho determinado para descansar. Oraba por las noches y permanecía velando todo el tiempo que podía arrancar a su frágil cuerpo. Llegaba la fatiga y se distendía su espíritu, reclamado por la necesidad de dormir. Es decir, descansaba un poco ante el altar o en otro cualquier lugar y también reclinaba la cabeza sobre una piedra, a ejemplo del patriarca Jacob. De nuevo volvió a la vigilia y reprendía su fervorosa oración. Es decir, él poco descansaba. Él más le gustaba orar y servir a Dios, ¿verdad? Decía que iba a transmitir ese servicio como él lo estaba haciendo, ayudando a los que más lo necesitaban. Daba cabida a todos los hombres en abismo de caridad, como amaba a todos. De todos él era amado. Hacía suyo el lema de alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Inundado como éste estaba de piedad, se prodigaba con atención al prójimo y en compasión hacia los más necesitados. Otro rasgo que hacía gratísimo a todos es el de avanzar por un camino de sencillez. Sin mostrar nunca testigo alguno de la duplicidad o de la ficción, tanto en palabras como en las obras. Es decir, él siempre era sencillo, buscaba hacer la sencillez y así se caracterizaba. Él buscaba era más darle amor, comprensión, eso que aquella persona necesitaba dárselo sin medida si estaba a su alcance. Después vemos nosotros que él predicaba con el ejemplo, porque si él era sencillo, si él era humilde, entonces las demás personas iban a ver eso en él. Era un verdadero amante de la pobreza, usaba vestidos baratos, su moderación en la comida y su bebida eran muy grandes. Evitaba los exquisitos y contentaba de buenas ganas con una comida sencilla. Tenía un firme dominio de su cuerpo, tomaba el vino de tal modo mezclado con agua que mientras satisfacía su necesidad corporal, nunca debilitaba su delicado y fino espíritu. Él nunca quería engañar o traicionar lo que Dios le pedía. Él quería hacer de cualquier manera lo correcto. A pesar de ser humano, de tener ciertas necesidades humanas, él buscaba como que transformarla para de igual manera no faltarle a Dios, no dar un mal testimonio, sino más bien un buen testimonio. Entonces vamos a pedirle a Santo Domingo y a nuestro Padre Celestial pues que nos guíe a nosotros también a siempre hacer lo correcto, a siempre estar bajo la voluntad de él y sobre todo pues que nosotros en cada momento lo reflejemos a él, reflejemos ese amor. Vamos a unir nuestras manitos para hacer nuestras oraciones y decimos Oh amado Dios, te pido con mucha fe, hoy me concedas la sabiduría e inteligencia suficiente para saber hacerle frente a las adversidades, paciencia para resolver cualquier dificultad y tu compañía constante en mi caminar, pues contigo a mi lado no me ha de faltar nada, contigo a mi lado nada me ha de faltar. Quiero encomendar mi día, Señor, y que seas tú el que tome control de todo mediante la oración que tú me enseñaste, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, vengan nosotros tu reino, hagas sentir tu voluntad, que llegas como en el cielo, danos a tu propósito cada día, perdóname a nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que hay tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Santísima, también queremos regalarte en esta mañana una ropa diciendo, Dios te salve María, María, llena eres y gracias, de señores contigo, bendito eres en toda la tierra, bendito eres en toda la tierra, santo María, madre de Dios, todas por nosotros pecadores, ahora y en la hora, la muerte, amén, la muerte, amén, muy bien, vamos a decir, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y por los siglos de los siglos, María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte para la madre de la iglesia, oh Jesús mío, perdóname, líbranos del fuego, llevá al cielo a todas las almas, especialmente las malas, en esta misericordia, amén, muy bien, y nos encomendamos a nuestra madre santísima, diciendo, Sagrada María, vuestra esclavos hoy, María, vuestra esclavos hoy, con vuestra esclavos, y con vuestra esclavos, a partir de diálogo, no permitas perderme, a por tu santidad, la concepción, que cada vez, la muerte, la muerte, muera sin confesión, y busca madre, la muerte, la bendición, que la luz, y la luz, en nombre del Padre, y el Espíritu Santo, amén, muy bien, gracias, por hacer esa oración, hermosísima, el día de hoy, ¿cómo empieza su día? mentira, con la sonrisa, con la sonrisa, eso, pero no veo eso, ¿dónde está? a ver, estoy, estén cuenta, que yo, no soy de, esto, de María, solamente yo oro, adiós, ay, ya, muy bien, claro, respetamos también tu parte, muy bien, pero los demás también, pues, muchos creemos en la Virgen María, entonces, por eso respetamos a todos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es amar, y servir también a Dios, así es, hermanita, ok, vamos a tomar, pues, la asistencia correspondiente, a esta hora, y tenemos, Ivana, Steve, muy buenos días, Steve, Joan, no tengo a Joan, Cris del Cordero, Cris del Cordero, ¿no está, Cris del? ¿Mía Fuentes? Presente, Miss Angie. Christopher González, buenos días. Buenos días, Christopher Jorge. Presente, Miss. Buenos días, Jorge, Thaís Malagón. Gracias, Peter, mi hija. Gracias, Thaís, buen día, Mia Mantuano. Presente, buenos días. Muy buenos días, Mia. Sheila Morán, Joel y Pita. Buenos días, mis niñas. Ika Pinargote. Gracias, Steven, Rafael, Rafa. Presente, Miss. Buenos días, Rafa, muy bien. Lía. No. Ika Riluca, Zúñiga. Presente, Miss. Buenos días. Buenos días, Ika Riluca. Doménica, Doménica, Zurita. Presente, Miss Angie. Gracias, Charlotte. Presente, Miss Angie. Buenos días, Charlotte. Annie. Presente. Hola, Annie, ¿cómo estás? Buenos días. Y J.D. J.D., J.D. Presente. Buenos días, J.D., ¿cómo sigues? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Ya estás buena? Muy bien, chicos, vamos a trabajar entonces nuestro material de esta semana en cuanto a comprensión del medio ambiente, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme compartir. Y acá tenemos nuestro material. Muy bien, recordemos que hoy empezamos pues también nuestro tercer parcial en cuanto a descubrimiento natural y vamos a empezar a ver o vamos a empezar este parcial con la destreza de la huella ecológica en los alimentos, ¿verdad? ¿Qué es una huella ecológica? Es la marca que nosotros vamos dejando a nivel general en la naturaleza, ¿verdad? Que lo que consumimos tiene que ser lo que produzca la tierra, no podemos exceder entre lo que se produce y lo que se consume. Nuestra destreza al trabajar esta semana es explicar la importancia de la alimentación saludable y la actividad física de acuerdo a la edad y las actividades diarias que se realizan. ¿Cuál es el objetivo? Observar y describir la materia inerte, natural y creada en los seres vivos del entorno para diferenciar según sus características, ¿verdad? Sabemos que alrededor de nosotros hay diferentes objetos, ¿verdad? Pero hay unos que tienen vida y hay otros que no tienen vida. ¿Quiénes tienen vida? ¿Quiénes tienen vida de los seres que están alrededor de nosotros? Los seres vivos. Los seres vivos, ¿verdad? Los animales, los humanos. Ajá, los animales, los humanos, ¿verdad? Y los seres inertes. Los animalitos y los seres humanos. Muy bien, así es. La piedra, mi. La piedra. La piedra, no. La piedra es un ser inerte. Ella no tiene vida. Todo aquello que nosotros... La piedra es un ser inerte. La tierra. Si la tierra no tiene vida, si tiene vida. Perdón, un ratito. Está ahí. Me dice la tierra. No, mi. La piedra. La piedra. A ver, ¿por qué la piedra sería un ser vivo? Inerte. Es inerte. Ahí sí. Ya, muy bien. Ahora sí te entendí. Es un ser inerte, ¿verdad? Ella no tiene vida. Él no se puede mover. Él no se puede trasladar. Él no se puede alimentar la piedra, ¿verdad? Esos son los seres inertes. Aquellos que nosotros tenemos que moverlos o desplazarlos para poderlos ubicar en otra parte, ¿no? Esos son los seres inertes, los que no tienen vida. ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes se dan cuenta en esto que tenemos aquí... Ya, en esto que tenemos aquí vemos una imagen, ¿verdad? Vemos una imagen, observamos una imagen que me dice aquí arriba consumo y productividad. Lo que se produce y lo que se consume tienen que ir a la par. ¿Por qué? Porque si yo consumo más de lo que produce mi tierra, lo que voy a hacer es acabar o desgastar todo ese alimento que se puede producir. Voy a desgastar mi suelo, voy a agotar la alimentación que yo pueda recibir de la tierra. Veamos y le voy a leer. Preste mucha atención. Veamos. ¿Sabes cuántos recursos se necesitan para producir los alimentos que consumimos diariamente? ¿Usted alguien se ha puesto a pensar qué nomás se necesita para poder producir esos alimentos que llegan a nuestra mesa? ¿Quién me puede decir qué cree que se necesita para que se produzcan esos alimentos? Comida. Obviamente, para que esa comida llegue a nuestra mesa, ¿qué podremos necesitar? ¿Qué se necesitará para que eso se produzca? ¿Mandé? Sembrarlo. Sembrarlo, cultivarlo. Muy bien. Pero para poder sembrarlo, ahora vamos más allá. Para poder sembrarlo, ¿qué voy a necesitar? Semilla. Semilla. La semilla, la tierra, el sol, ¿qué más? Agua. Agua. ¿Verdad? Agua. Muy bien. La tierra, el sol, el agua. Y yo pregunto, cuando yo voy a sembrar. Abono. Abono. Muy bien. Cuando yo voy a sembrar, por ejemplo, esta es mi tierra. Hoy día puse la semilla del tomate. ¿Ya mañana sale el tomate? No. 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 Ajá. Tenemos que cuidar la semillita para que ahí se crezca. Ajá. Tenemos que esperar muchos días. Debemos de cuidar esa semilla. Sí. Yo planté yo planté sandía. ¿Sandía? Sí. Muy bien, ve. Cuando ya tengas ese producto. Cuando ya tengas pequeñas. En serio, le puedes tomar unas fotos y luego nos compartes la próxima clase, ¿ya? Veamos. Entonces, mire, hay que esperar bastante tiempo para poder obtener esas cosechas, ¿verdad? No es que yo ya la puse hoy, ya mañana tengo el tomate. No. ¿Verdad? Se necesita de algún tiempo, se necesita de una buena tierra, se necesita de agua, de un abono, se necesita del sol, son diferentes elementos, la mano del hombre, ¿verdad? Para que riegue esa planta, para que la cultive, para que la coseche, para que la recoja. El suelo, cuando se crea, no, 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 ajá, muy bien. Veamos, dice, la producción de cualquier tipo de alimento, ajá, requiere del consumo de recursos del medio ambiente, como agua, de la electricidad, del papel, etcétera. Cada día se hace más necesario para el correcto mantenimiento del planeta. Cuidar al máximo nuestro entorno y evitar que el impacto de nuestra necesidad de alimentos suponga un problema para el mantenimiento sostenible del planeta. Por ello, para que seamos más conscientes de la huella del medio ambiental, hay que dejar nuestra alimentación en la naturaleza, vamos a analizar estas pirámides ilustrativas, ¿verdad? Vamos a ver, para nosotros poder para nosotros poder concientizar un poquito de que no podemos consumir tampoco demasiado, tenemos que ver la siguiente tablita. Recuerde que nuestra pirámide alimenticia, ¿qué pasaba? Pirámide alimenticia de los productos que se debe de consumir con mayor frecuencia. Si usted se recuerda, dentro de la pirámide alimenticia era recomendable consumir primero frutas vegetales, los que son los carbohidratos, ¿verdad? Carbohidratos, frutas vegetales, ahí luego venían lo que eran los frutos secos, los yogures, las proteínas, el huevo, el pecado, el camarón, muy bien, las fibras, muy bien, y solo un poquito de dulce, ¿verdad? Este era el que nos encontrábamos acá arriba, un poquito de dulce y esto era lo que debíamos consumir más. Si se da cuenta, en esta pirámide alimenticia, en las bases, partes importantes de las bases, son las frutas, los vegetales, los que son las legumbres, el arroz, la papa, la yuca, el fideo, ¿sí? Esto es la base de estas de aquí. Luego, pues, vienen los frutos secos y los aceites, ¿verdad? Esta es la base de esta alimentación. Pero no debemos que consumir muchos caramelos o si no nos duelen en la panquita. Así es, ¿no? Debemos consumir muchos caramelos porque después nos duele la barriguita. Y también nos pueden sacar unos dientitos. Ajá, no se nos pueden salir los dientitos. ¿Pero qué pasa o qué busca la huella ecológica? La huella ecológica provoca o quiere causar en ustedes la producción de diferentes alimentos. Quiere decir que no agotemos no solo los que son de la tierra, solo los que se cultivan, solo los que siembran, sino que sepamos controlar ese consumo. Ya que nuestra tierra debe ser también renovada para que esta pueda volver a producir. Por ejemplo, ¿qué me dice aquí? Patatas, frutas y vegetales, miren, en pocas cantidades. Dulces, yogures, pastas, galletas, arroz, un poquito más. Frutos secos, otro poquito más. Los que son aceites de oliva y aves de corral, otro poquito más. Pescados y lácteos, otro poquito más. Mire, este puede ser consumido más y la ternera también puede ser consumida más. ¿Ve? La ternera. Quiere decir que hay como que una gran producción de terneras para esta poder ser consumida más y no agotar tanto ese suelo, ese beneficio que nos brinda el suelo produciendo, sino que más bien creando un equilibrio entre la alimentación que yo puedo obtener. Es decir, si yo antes comía arroz, 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 que bajemos ese porcentaje de arroz y solo lo consuma una o dos veces al día, nada más, ¿verdad? Eso es aquello que nos dice sobre la huella ecológica, tratar de cuidar y no desgastar tanto los productos o la alimentación para que esa tierra pueda seguir produciendo y no sea sobrecargada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las personas que plantan, las personas que plantan, ¿verdad? Ya, supongamos ellos plantaron ayer, ahí tienen que esperar unos tres meses para coger la cosecha, supongamos, luego de tres meses cogen la cosecha y por querer sembrar de nuevo, al día siguiente ya están volviendo a plantar, ese suelo ni ha descansado, esos nutrientes, esos minerales no se han renovado y ya están volviéndolos a utilizar, entonces, a eso es lo que nos referimos con la huella ecológica, tener un cuidado y sobre todo a que ustedes solo tenemos que alcanzar la tierita porque después se mueren las frutitas. Así es, ya que ustedes, ¿verdad? Como decimos que necesitamos de la tierra, del agua, del sol, cuidemos nuestro planeta porque si nosotros lo contaminamos, ¿usted cree que vamos a poder tener un agua limpia? No, no, un agua sucia, un agua sucia, ¿usted cree que vamos a encontrar una tierra fértil, productiva, si destruimos nuestra tierra? No, no, así es, ¿usted cree que si nuestra capa atmosférica que nos recubre un poco del sol la destruimos, el sol será beneficioso para la planta? No, ¿verdad? No, porque el sol así es, vaya mi amor, así es, ¿verdad? Lo que causaría es como que quemar un poco la planta si estos rayos del sol llegaran directamente a la tierra porque no cuidamos nuestro entorno. Entonces, dice que los expertos recomiendan para el correcto funcionamiento del organismo es necesario llevar una dieta equilibrada y variada, además de realizar ejercicios regularmente, ¿verdad? Era lo que ya decíamos, no consumir en exceso un solo producto, sino más bien, pues, variar. así es correcto, muy bien, tampoco debemos realizar eso ya que luego los animalitos se pueden morir. Mire, aquí dice, no desperdicies el agua cuando laves los alimentos, puedo coger una bandeja, lavo mi fruta, lavo mis legumbres y luego, pues, esa agua sí la desecho, pero no debo de tener la llave ahí abierta, desgastando, desperdiciando el agua que la necesitamos para producir, ¿verdad? La necesitamos para otra cosa. Mire, ¿qué dice aquí? Amigos, imaginen a la mamá y al papá que no deben, perdón, díganle a la mamá y al papá que no deben guardar alimentos calientes en la heladera porque consumen más energía. Cuando algo recién está calientito porque lo ha sacado de la hornilla, supongamos, la mamá hizo un caldito de pollo, ya lo repartió, ya le dio a todos y le sobró, pero ese caldo está caliente. Para poder guardarlo en la nevera, ¿qué yo tengo que esperar? ¿Tengo que esperar que sé? ¿Qué sé qué? Enfríe, muy bien. Que se enfríe para poder guardarlo porque si yo lo guardo así caliente, la refrigeradora va a requerir de mucha más energía para poder enfriar ese alimento y porque ese calor se estaría encerrando en ella. Entonces, aquí estoy haciendo utilización de una energía mal gastada, por decirlo así, porque si esperamos en cambio a que ese alimento se refresque, se enfríe, voy a darle un correcto uso a esa nevera, ¿verdad? No estaría desperdiciando la energía que tenemos. Mantener cubiertos todos los alimentos, mire, aquí hay bandejitas, bandejitas, bandejitas para mantener cubiertos nuestros alimentos para que no se dañen, no se contaminen ni desperdiciar comida, ¿verdad? Tenemos nuestra primera hojita de actividad, busquemos nuestra primera hojita de actividad, nuestro taller número uno, tenemos nuestro taller número uno, mami, mami, este taller número uno, ya, número uno, tenemos aquí, ¿qué se ve en esa hojita? Muy bien, esa hojita, ¿qué se ve en esa hojita? ¿Qué ve en la hojita? Cuidado de nuestro cuerpo. Ya, el cuidado de nuestro cuerpo y ¿qué más? El cuidado del agua. El cuidado del agua, muy bien. Veamos, ¿qué me dice aquí? Dice, elige una situación de cada columna y explique por qué es responsable o no el uso en ella, el uso que se hace en ella del agua. Colorea la imagen donde se economiza el agua y marca una X donde se desperdicia el agua. Vamos a ver, voy a escoger mi lápiz. Mira, esta unión dejando una plantita unita. Con el rojo, con el lápiz de color rojo, con el lápiz de color rojo, ya, con el lápiz de color rojo, vamos a tachar lo que está correcto o lo que está incorrecto, ya. Veamos, en la primera, el niño se está duchando, ¿estará ahorrando agua? Sí. ¿Está ahorrando agua? No. No. Yo veo que no, ¿verdad? No, la tachamos. La niña se está bañando y está cerrando la ducha porque se está enjabonando, ¿estará ahorrando agua? No. Sí. Ahí sí, le está cerrando la llave porque se va a enjabonar. Acá tenemos una niña que está llenando una tina de baño, creo que es. Estará economizando agua. Ah, sí. Sí, no, ¿qué pasó? No. Yo creo que no. Yo creo que está desperdiciando el agua, ¿verdad? Muy bien, aquí. Él está bajando la válvula del baño. Está botando desperdicios ahí, está ahorrando agua ahí. Au. Sí. 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 No. Sí. Está botando un papel. Está botando un papel, ¿verdad? Sí. Ya, entonces yo creo que no, ¿verdad? Ahí estaremos desperdiciando más agua porque hay que bajar la válvula cada rato. El niño se está cepillando los dientes y tiene el agua en un vasito. ¿Estará correcto? Sí. Sí, muy bien. Esa llave. Le trajo los dientes y le escupe y después toma el agua y después le saca. Así es, muy bien, ¿verdad? Y no está abriendo la llave, solo ya tiene su vasito. Aquí esta llave está derramando agua. ¿Se estará ahorrando aquí agua? Sí. 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 Sí.